DJIado mi compay Mueve la cintura junto con los pies Pon la mano pa' atrás y baila al revés Frente al espejo, muévete otra vez Y viste que bacano, panita, te ves Viste que bacano, te quiste que bacano Así que baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila al revés, baila al revés Pa' que vea que lo que es Baila al revés, pa' que vea que lo que es Baila al revés, pa' que vea que lo que es Con las manos atrás y adelante lo que es Baila al revés, pa' que vea que lo que es Baila al revés, pa' que vea que lo que es Baila al revés, pa' que vea que lo que es Con las manos atrás, el Naki y la leyenda Esto se hizo pa' bailar al revés Si a usted le dio pa' mí, pa' mí me dio pa' usted Échese pa' acá y no se deje de mover Que el Naki y la leyenda se tiró otra vez Esto se hizo pa' bailar al revés Esto se hizo pa' bailar al revés Esto se hizo pa' bailar Esto se hizo pa' bailar Baila, baila, baila Baila, baila BAILA, BAILA AL REVÉ, BAILA, BAILA, NO TE DEJES DE MOVER BAILA E-RABREZ PA QUE VEAS QUE LO QUÉ CON LAS MANOS ATRAÁ Y ALANTE LO QUÉ Baila al revés, pa' que vea que lo que, baila al revés, pa' que vea que lo que, baila al revés, pa' que vea que lo que, con las manos atrás y adelante lo que, DJ Adobe, el de la mano nerviosa, bailando al revés, el Naki la leyenda, el chamaquito del milenium, Sócrates, el muñeco, Jolamelo Ikeativo, JXB, DJ Yao, el Cupido, Ariel, Onil La Pé, Negro Flow en Alaska, Rulay Studio, el pequeño travieso, Javier, Elvin, el OK, Almirante C.